Hoy nos acompaña en la entrevista de mañana el señor alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Siquio NG de Las Rosas, con quien vamos a conversar acerca del ayuntamiento, de sus ejecutorias, ya que en pocos días, el 24 del mes que viene, entrega al síndico electo Alex Díaz. Así que buenos días, Siquio, buenos días. Muy buenos días, es un gran placer estar con ustedes. Buen día, alcalde. Y poder darme la oportunidad, como debe de ser cuando uno va a entregar, de uno decirle al pueblo lo más importante que uno entiende que ha ejecutado. Dame un segundito, porque antes de debí haber dado el saludo de buenos días a Carolina Medina, que está con nosotros. Pero qué mejor forma, pues, saludar. El micrófono. Qué mejor forma de saludar, pues, dándole los buenos días y la bienvenida a nuestro alcalde, el señor Siquio NG de Las Rosas. O sea, qué bueno que esté acá, para tratar los temas concernientes a la alcaldía y a todo el equipo. Muy bien, adelante, tú misma. Bien, Siquio, pues, vamos inmediatamente a entrar en contexto. Enciende el micrófono. Aquí está prendido. Aquí estaba prendido. ¿Me escucha? Vamos a ver. ¿Qué mejor forma, pues, de iniciar su entrevista o iniciar esta conversación con los logros obtenidos durante su gestión? Que, de hecho, ha sido un tema de debate por muchos. Sí. Logros. Mira, lo primero que voy a decir, Ter, que cuando yo entré al ayuntamiento, estaba consciente de las necesidades básicas de San Francisco de Macorí como municipio para desarrollarse. Y lo primero que le pedí a nuestro gobierno, que ahora que están en eso, fue, y está depositado en el Palacio desde el 2020, yo pedí dos cosas, un mercado nuevo, que di el primer palazo para eso allá en la salida de, de, en G.S. Maní. Y la intervención de la 14 de junio para conectar y desahogar a Macorí, para todo el que venga, para todos los pantines, los rieles, los maestros, se debía por ahí. Y le pedí al gobierno y lo deposité con el apoyo del proyecto del Departamento de Ingeniería de la Universidad Nordestana, un puente que unificara a la Antonio Guzmán con Atillo y Vista del Valle, para todo el que vaya ahí para Siguelillo, la salida de Tenares, la parte norte, no tuviera que transitar. Eso lo pedí yo. Y eso está depositado desde 2020. Igualmente que pedí el mercado. Y inicié el mercado, y yo creo en la continuidad de Estado, y ese mercado lo irá a continuar a otro. Pero yo lo inicié. Ahora, ¿qué es lo más importante que yo le he dejado a San Francisco de Macorí y su planificación para su desarrollo? La ley de orden territorial. Es lo más importante, el legado más importante que yo trabajé para eso y ya felizmente fue aprobado. Pero eso se hizo con vista pública, con la participación de la sociedad civil. Ese es un gran logro. ¿Cuál es otro logro que yo voy a...? La eliminación para siempre del vertedero. Porque este alcalde supo coordinar en lo que le llaman la alianza público-privada y le dio apoyo a esa familia Rizé Villanueva, que se constituyeron en compañía, ya están en proceso. Y el día 4, no es que lo van a inaugurar, sino que vamos a anunciar dos cosas. Vamos a anunciar la eliminación del vertedero, que San Francisco de Macorí jamás tendrá un vertedero. Y la puesta en marcha de trabajo, no inaugurarlo, porque eso lo va a inaugurar el señor presidente de la República y eso va a tener que ser después que él gane nueva vez, después de mayo. Y digo que él va a ganar nueva vez, porque ese tema, si me lo permiten, lo voy a tocar, porque él va a ganar en primera vuelta. Pero estamos en el ayuntamiento en este momento. Entonces, el ayuntamiento que yo he presidido, dándole apoyo a esa persona, aportamos más de 14 o 15 millones de pesos en los cuatro años, en el camino, en reparar el vertedero, en rehabilitar todo eso, dándole un pie de apoyo, de amigo, a esa inversión que esas personas estaban haciendo. Entonces, ese es un logro. ¿Y qué aporte tiene el ayuntamiento en la empresa recolectora, cómo se llama, la empresa que va a... Móvil Solucionario. Ajá, sí. ¿Qué aporte? Sí, qué aporte, porque tú lo estás dando como un logro de tu gestión. ¿El aporte? No, no, no. Tú estás dando como un logro de tu gestión el hecho de eliminar el vertedero. Bueno, porque nosotros apoyamos ese proyecto, todas las gestiones las ayudamos a que se cumplieran y también materialmente aportamos para rehabilitar el camino, en lo que construían eso. Sí, pero que el vertedero era el ayuntamiento. El equipo del gobierno, Budoz y esas cosas, para habilitar el vertedero que tú sabes que lo prendían y se prendían. Pero eso estaba dentro de la obligación del ayuntamiento. Claro que está, pero el aporte de gestiones para la instalación de la planta es una obligación mía, pero es un aporte también del ayuntamiento. Mira, lo que pasa con esto es que no existe, dentro de las móviles soluciones, no estaba ese concretado. No, no estaba eso. Ese proyecto. Se concreta porque iba a una parte del este. Eso está claro. Entonces, con la gestión de Psiquió, lo que él quiere, ya tú debes de entender, y lo digo porque tuve a mano que el propio alcalde me pidió que le evaluara el contrato si era viable, y es que los alcaldes tienen la obligación, dentro del artículo 60, literal B, de dar las autorizaciones de industrias fabriles, comercios y demás. Mira, es a él que le corresponde. Vamos a la entrevista con Psiquió. Hablemos de otra obra, Psiquió. Vamos a hablar de... Estamos hablando de Pollo. Otra obra, muchísima. ¿Qué otra obra? Menciónenos, que ustedes se puedan palpar. El tema de la ampliación del cementerio. Y que el 25 de este mes estamos llamando a todos los que le vendimos terrenos, de las administraciones pasadas y la actual, para entregarle los terrenos. Y yo, aparte de que le construí una funeraria al cementerio de Gézemaní, lo estamos ampliando y vayan a verlo, y vamos a inaugurarlo antes de yo entregar este cementerio para 25 años más. Terreno disponible para 25 años más. Ese es un gran logro para San Francisco. ¿Qué cantidad de terreno? ¿Ustedes tienen el número ahí? No tengo precisamente, pero es una cantidad que llega al 40% del terreno que hay ocupado en la parte vieja del nuevo cementerio. Muy bien. Bueno, tú sabes una de las obras que pasan desapercibidas, que tenían más de 30 o 40 años molestando el tránsito, ensuciando la ciudad, las plazas productores. Yo eliminé eso, tuve el valor de eliminarlo, porque bajarse con esos camioneros no es fácil. Pero no solamente que los saqué de centro de la ciudad, que les construí una plaza productoria allá, al lado del mercado que yo inicié. Alcalde, ¿por qué tú no vienes con imágenes para que la gente pudiera palparlo? Esos equipos de comunicación que me excusen, ¿verdad? ¿Por qué no hacen el trabajo? Mira, yo he pasado cuatro años sin esa preocupación, pero los hechos que están ahí. Por ejemplo, yo te estoy anunciando la eliminación del vertedero, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ahí mismo yo doné para la construcción del barrio azul, donde lo están haciendo los 128 departamentos. Eso lo donó el ayuntamiento por iniciativa mía, aprobado por la sala. Ese es un aporte para San Francisco de Macorís. Yo acabo de, para colaborar con la educación, de aprobarle 4.300 metros a la nueva universidad que se va a instalar aquí en Macorís, a nivel de arrendamiento. ¿Cuál es eso? A la universidad de estudio a distancia que se va a instalar aquí. ¿Ustedes conocían a esa guapa? No, yo no sabía quién, la guapa. ¿Es la guapa? No, la dirige Rafael Sanz. Ah, Rafael Sanz. Ah, ya, ya. Saludos a Rafael Sanz, sí. ¿Ustedes no sabían eso? Sí, eso lo habíamos visto. Pero ¿sabían que le proporcioné que puedan construir en cuatro mil y pico metros el inicio? Sí, pero eso es parte de la labor de la educación. Sí, es parte de la labor. Sí, porque eso no es nada. Eso no es nada, claro. ¿Qué más tenemos, alcalde? Yo estoy en desacuerdo con Amado. No, pero déjalo por ese sugerente. Las iniciativas. No, no, déjalo porque él... Un momentito, un momentito. Déjalo que el síndico hable. No, no, el alcalde, yo quiero aportar algo. En el entendido de que la alcaldía promueva el desarrollo y tenga la visión de dar los pasos para autorizar terrenos propios que se le den a una entidad de altos estudios. Fueron arrendados, no regalados. Sí, pero se le está facilitando. Eso es lo que ha dicho el alcalde. Sí, pero se le está facilitando. Ese es el paso, porque es muy difícil tú dar cosas grandes. Ya están dentro. Luego que soliciten la donación y se le da como se le ha dado a otra. Porque yo me he visto involucrado. Esos terrenos de la Universidad Autónoma. ¿Tú sabes quiénes los gestionaron con el presidente Antonio Guzmán? Siquio Mejejo llamado Camilo. Sí. Y eso lo sabe usted también. Sí, sí, sí. ¿Qué fue así? Yo estoy claro en eso. ¿Tú estás claro en eso? Sí, sí, totalmente. Yo tengo vocación para colaborar con la educación. No, pero que nadie ha negado eso, Siquio. ¿Qué más? Aquí lo que se ha negado, aquí lo que se ha dicho, y en este programa lo hemos manejado hasta la saciedad. O sea, que en tu gestión se decayó mucho el tema de la basura, los hoyos de la calle, el mercado que yo no sé, no recuerdo esa inauguración. ¿Tú no la recuerdas? No, lo que yo sé que se hizo fue, no, 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 pero lo del mercado, lo que yo sé que se hizo fue un espacio para descargar las mercancías. No, 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 ahí se hicieron dos cosas. La inauguración, porque, pero señores, ahí se cavó dos metros para abajo, 17 mil metros. Se hizo un bote de ese monte que había ahí. Allá arriba. Y se rellenó, lo que pasa es que esa es la parte de la obra que no se ve, el relleno para que puedan construir. Y hasta ahí es que yo he llegado, porque hasta ahí es que me han ganado dinero. Aclaro la confusión de este pueblo que dicen que yo manejo 80 millones de pesos. No, 25 millones de pesos. Y se han invertido ahí como 30 o 32. Eso está sustentado, ¿verdad? Soportado con sus respectivas publicaciones, sus facturas. Cubicado está. Muy bien, muy bien. Ok, y la construcción de esa plaza que ustedes, no sé si lo recuerdan cuando se inauguró. Sí, claro, la plaza. La plaza de productores. Ah, ok. Ya que sacó a toda esa gente del medio de la ciudad. Pero cuando usted pasa por ahí, alcalde. Te estoy hablando. Sí, alcalde, escúchame que lo interrumpa. Pero sigue en el mes. Ajá, cuando usted pasa. ¿Sabes que yo he visto gente descargando ahí? No, bueno, ya eso yo he soltado. Cuando usted pasa por ahí, usted se encuentra. Ok, ya yo voy a entregar. Con los mismos camiones. Y creo en la consecución del Estado. La continuación. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, mira. La entrada de San Francisco Macarillo la voy a inaugurar. ¿Cuál? El 19 del mes que viene. No se ve lo que están haciendo. Pero ustedes pueden ver, frente al proyecto que tiene el senador y Ivano, ahí se está ampliando. Todo fue un público privado. Entonces, en una parte del terreno de ellos, se está construyendo lo que es la parte donde dice bienvenido San Francisco Macarillo y el puente anterior va a ser adornado también. Eso va a ser inaugurado antes de yo entregarlo. Pero una de las propuestas. Entonces, yo dije que a mí me tocó, los bienes grandes que tiene la lluvia, me tocó a mí comprarlo. Esos 31 mil metros que están en la mesa, que yo he dicho que lo compré en el 99 cuando yo fui alcalde. La mesa es una localidad de La Peña. Como compré también las 200 tareas del vertedero que se va a eliminar, lo compré yo en 99 también. La historia está escrita ahí. Entonces, eso yo lo rescaté y le propuse a la sala capitular, y está en un estudio especial, que ese terreno sea destinado para un jardín botánico, parque ecológico, una combinación de las dos cosas. Y ha gustado mucho esa propuesta, porque San Francisco de Macarillo y la región nordeste no tienen un jardín botánico, parque ecológico, el último que yo conocí está en Santiago. Y yo creo que la región nordeste merece eso. Yo hice esa propuesta porque yo rescaté los terrenos. Y me tocó comprarlo también en el 99. Siquio, en las comunidades, ¿tiene más...? Entonces, lo del cementerio, yo le doy mucha, mucha justificación, porque es una obra... Que el hecho de poner una funeraria ahí, es tratando de evitar que la gente vaya y vele sus muertos allá, y ahí mismo el 27, y colabora con el tránsito eso, porque no tiene que dar el transitar de la ciudad hacia allá. Es decir que va a haber una funeraria allá. Está hecha, la vamos a inaugurar antes de yo entregarla, porque ya está construida. Ya. Junta con el cementerio. Es decir, que si a eso tú le anexas el apoyo que yo le he dado al deporte, a la cultura, ninguna alcaldía ha construido más hacer y contener que esta administración que yo dirijo. No. Y yo voy a dar en mi informe la cantidad de metros lineales que construimos y estamos construyendo. Y la cantidad de capillas, centros comunales, arreglos de campes, deportivas, ha sido inmenso. Entonces, en ese aspecto yo me siento muy orgulloso de todo ese tipo de cosas. ¿Tú sabes que yo te he criticado, Siquio? Sí. Ese parquecito de ahí que lo recibió el ayuntamiento pésimamente hecho, que está ahí en el frente. Sí. Una cosa, una chapuza. Yo incluso una vez le... ¿Tú quieres que te confiese algo? Dime, dime. Mira, lo que más me ha pesado a mí que un capitaleño haya venido en la democracia interna y haber ganado un concurso. Cuando los concursos lo han ganado Franco Macorizano, la sobra no tiene... Ve a ver el parque del cementerio que ya... Los restauradores. Los restauradores. Ve a verlo eso. La glorietica que le hicieron. A ese vino y no sé cómo ganó. ¿Por qué? Ese no es el Olegario Tenari. Lo ganó un capitaleño, óyeme. Y yo quiero que tú sepas qué. Olegario Tenari. Olegario Tenari. Para no perder, pero la entrega no fue a la certificación de lo que nosotros hubiéramos. Señor alcalde, ¿qué ha pasado entonces con el bacheo de las calles? Nosotros normalmente nos movilizamos aquí en la ciudad y notamos que hay muchos hoyos en las calles. ¿Qué ha faltado ahí? Mira, lo que pasa es que el ayuntamiento está dirigiendo junto con la república el asfaltado que está haciendo en el Francisco Macorizano. Y todo no se puede hacer a la vez. Estamos metidos en orden de prioridades. Hay unos callejones que son más prioritarios todavía porque queremos evitar lo que ellos les corresponden. El derecho de protesta que muchas veces quieren... Y hemos ido y estamos día a día metidos en esos callejones. Vayan a verlo. ¿Dónde, dónde? Toda la parte de atrás. Por eso le digo, creo que usted debió venir quizás con imágenes para que... Bueno, la invitación se formalizó el viernes. A mí no me dio tiempo a eso. No, no, pero su equipo de comunicación que debe ir a esos sitios, debe hacer un levantamiento de imágenes para cuando te vaya a una entrevista, entonces se pueda presentar, que la gente la pueda ver. Por cierto, hay muchos callejones ahí arriba. Que es importante que la gente lo vea porque... Y están asfaltados ya, Siquio. Están asfaltados varios. ¿Varios? Varios, muchos, muchos. Alcalde, hemos visto... Ah, adelante. ¿Y qué va a continuar en estos últimos días? El proceso... Ese es un proceso que va a continuar y vendrá también el bacheo de la ciudad de la calle. ¿Y cómo va el proceso de transición? ¿Cuándo inicia? Bueno, yo me comuniqué con el alcalde del ejército, con Alex, y él me dijo que de hoy a mañana me entrega el listado del equipo que él va a mandar para allá, porque el equipo de nosotros está allá dentro del ejército. Pienso, ya me anunció, yo creo que va Pelegrín Lizardo, creo que va Alberto, de los que van... Unureña, me imagino. Pienso que hasta tú estás en ese listado. Una pregunta, alcalde. El listado de transición, que a la vez aprovecho para decirle... La comisión de transición. La comisión de transición. Mira, ustedes van a sorprenderse cuando yo entregué. Primero, por la cantidad. Yo voy a decir lo que yo recibí y lo que yo voy a entregar como equipo, porque en mi gestión se han comprado retropalas, se han comprado vehículos para la policía municipal, para el departamento de ingeniería. Vemos un camión que es como doble cabina, ese lo compraron ustedes. Sí, todos nosotros, sí. Ah, muy bien. Vehículos para la alcaldía también, en el que yo uso. Pero lo más sorprendente es la cantidad de dinero que yo voy a dejar. Yo te voy a decir cuánto yo recibí en cada cuenta y cuánto yo voy a dejar, porque yo no soy un funcionario pequeno. Yo tengo que dejar. Yo he hecho tres aumentos de sueldo en mi gestión. La última va este mes, un 10% de lo que gana. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todo el personal. ¿Los regidores también incluidos? Todo el mundo. En las dos anteriores no estuvo ni el síndico ni los regidores. Ahora van los regidores. Ahora va todo el mundo. Y eso no sería legislar para su propio beneficio. ¿No pueden los regidores aumentarse el sueldo durante esta gestión? No, lo he propuesto yo. Con dinero justificado, que economicen los cuatro años para poder hacer eso. Es bueno que tomen en consideración eso, alcalde. No, no. Óyeme, los sueldos de los independientes son píricos. No, usted refiere a los regidores. Yo decía boca llena. Yo me refiero a los regidores. Usted lo sabe que he hecho dos aumentos y un tercero con este. Eso es dignificar los empleados. Mira, yo creo que esa parte, que Yeryan, tú tienes razón, Yeryan. Hay una parte, alcalde, que usted la propone y sobre todo para el personal. Exacto. Obreros, obreros, directores departamentales. Esta administrativa. Esta administrativa. Si me hubieran aprobado la privatización del cobro, que yo no, te voy a decir, eso a mí me lo boicotearon. Ya. ¿Cómo? Me lo boicotearon cuando yo lo presenté. Pero, ay Dios. Estuvieran ganando los empleados del ayuntamiento el doble que los que ganan ahora. Pero eso fue lo que se pudo hacer. Bueno, yo lo que quiero decir. Porque yo no, yo digo toda la verdad. Alcalde. Yo te dije, yo inicié el mercado. Ahora yo no lo he podido terminar porque no lo estoy haciendo con fondo del ayuntamiento. ¿Por qué? Yo lo voy a averiguar, pero no ahora. Yo no estoy en eso. Alcalde. Porque yo estoy en otro tema, el main principal, que yo no lo he tocado. Porque yo he venido aquí a hablar de ayuntamiento y he hablado de ayuntamiento. Obviamente. Pero yo tengo otro propósito. Por el bien del país. Por el bien del país, como dice la promoción que yo he puesto, yo estoy apoyando y para mí es una necesidad que Luis Abinader siga conduciendo el destino de la República Dominicana cuatro años más. Porque es un hombre que ha cumplido con todos los sectores, ha promovido la empleomanía, se ha fijado en los pobres, renglones para ponerte como de turismo, por la confianza que hay en el país para inversión y para visitarlo también. pudimos lograr los 10 millones de turistas. Entonces yo en este momento estoy empeñado, aparte de entregar, es trabajar por la candidatura de un presidente que ha hecho por este país y que va a ganar en primera vuelta. por las obras y la responsabilidad que ha tenido con el pueblo dominicano. Eso es la parte más importante en que yo estoy dedicando mi actividad. Siquio, mira, hay un poeta Franco Macorizano que me pregunta o me dice que te pregunte acerca del Museo a Camaño que se proyecta frente al cementerio cerca de Gecemaní. ¿Tú conoces ese proyecto? No solamente se lo conozco, que le voy a entregar el dinero a la Fundación Camaño porque yo le entregué un dinero a ellos para el monumento que le hicieron a Holguín Marte allá arriba y cumplieron a pie de la letra. Entonces yo le voy a dar el dinero a ellos en el curso de estos días para que ellos construyan ese monumento que también es una obra que se me va a atribuir a mí. ¿Será un museo? Estamos hablando de la institución que maneja. La Fundación Camaño. Creo que el presidente Antonio María. Exactamente. Antonio María, muy bien. Será dinero puesto muy buena mano. ¿Pero a dónde se piensa hacer? Frente al cementerio de Gecemaní. Ah, es un monumento. Envíe los asfaltados que se están haciendo arriba allá. Lo enviaste. Que Fulvio amistosamente le está haciendo el trabajo que ha debido hacer. Me excusan, ¿verdad? Pero hay que ser crítico. No, no, no. Pero señor, a mí me invitaron fue el sábado a este programa. No, pero está bien. Es que el equipo suyo. No me dio tiempo a traer eso. No, eso lo hago yo con un teléfono. Es que el equipo suyo tiene que trabajar y que me excusa quien esté ahí. Pero David. Es que el hombre no se mide si es una maravilla. Es por el resultado de sus acciones. Entonces, si están en un departamento de comunicación, tienen que apoyarlos, por lo menos, con una foto. Sí, sí, pero pónganlo. Tómalo la foto. Lo más importante es que a mí lo que me interesa es hacerlo. David es amigo mío. Porque yo vine a este ayuntamiento por cuatro años y como yo no estoy aplicando a seguir, yo lo que quiero hacer es la cosa. Una pregunta, alcalde. Yo lo que quiero que se haga, ¿cómo la he hecho? Una preguntita. Si el presidente Luis Abinader. Permiso, muchachos. Una pregunta. Si el presidente Luis Abinader en su segundo mandato lo manda a buscar para una función a nivel nacional o a nivel local, algún cargo de importancia, ¿usted aceptaría seguir trabajando? Mira. ¿O se va a retirar? No, mira. Un momentito, muchachos. Los políticos, mientras tenemos salud, no nos retiramos. Yo te digo a ti que yo voy a dedicar más tiempo al sector privado, Carolina. Porque yo tengo un proyecto habitacional que voy a comenzar de 66 apartamentos detrás de Manantial. ¿Usted es un proyecto privado? Sí, y a mí me pueden creer porque yo tuve La Guira, yo tuve San Francisco Motos, yo he tenido. Claro. Y creo que he sido hasta exitoso cuando he estado en esas funciones. Claro, claro que sí. Entonces, yo me retiré de la vida. Ahí está, Siquio, mire. Sí. En la parte alta de la vida. Yo me retiré, Carolina. Yo me retiré de la vida de candidatura en el 94. ¿Eh? Juan Abreu y Papi Olivier. Venimos con el alcalde. Vamos a ver. Me retiré en el 94 de cargo electivo. ¿Por qué vengo en el 98? Porque el doctor Peña Gómez nos llamó a Manchayo González y a mí para que le aceptáramos unos alcaldes y otros senadores. Me fui en el 2001 antes de cumplir a los tres años y ahora en el 20 yo no estaba en candidatura y el partido me llamó y me pidió que fuera candidato. Entonces, yo no he buscado en los últimos años candidaturas. Me han... ¿Pero volvería algún cargo? No, yo no sé decirte eso. Yo estoy diciéndote la realidad, que pienso dedicarle el mayor tiempo que me pueda quedar de vida al sector privado. Alcalde. Pero no me estoy retirando de la política. Un mensaje final, alcalde, porque ya terminamos la entrevista. Yo le voy a dar con detalle. Si el presidente me necesita para algo, siempre va a saber que Siquio de Necesita está disponible. Un último mensaje a la ciudadanía. Bueno, el mensaje que yo le puedo dar a la ciudadanía, repito, porque es un eslogan mío, por el bien del país, de que todos debemos estar conscientes que votemos por un presidente que ha hecho mucho en estos tres años, porque no fueron cuatro. Porque ha cumplido muy bien en todos los renglones que competen a un gobierno a favor del pueblo. Este pueblo necesita, para que continúe el desarrollo y la transparencia, un presidente como Luis Abinader. Bien, gracias a Siquio NG de la Rosa, alcalde municipal de San Francisco de Macorís, por haber estado con nosotros y en esta entrevista interesante.